El miedo es una reacción instintiva que se desencadena cuando percibimos un peligro y se activan nuestros mecanismos de defensa para ponernos a salvo. Es un proceso fisiológico que involucra neurotransmisores, hormonas, común a todos los animales. Pero en la vida social de la especie humana, ese mecanismo natural siempre ha sido aprovechado por los sectores dominantes para imponer la cuota de disciplinamiento o control social que les permita garantizar su hegemonía. Durante la dictadura cívico-militar eclesiástica, el plan criminal del terrorismo de Estado tuvo dos objetivos. El aniquilamiento físico de los sectores organizados que amenazaban esa gobernabilidad capitalista, pero también y fundamentalmente el disciplinamiento a través del terror de las mayorías silenciosas. La política sistemática de secuestros, desapariciones forzadas, torturas, centros clandestinos de detención, vuelos de la muerte, tuvo efectos mucho más allá de los cuerpos concretos sobre los que se descargó. Alcanzó al conjunto de la sociedad un poco como aquel torturador viejo le explicaba al torturador novato que estaba entrenando en una de las escenas del señor Galíndez de Pavlovsky. El viejo le decía al joven, Escuchame, pibe, por cada trabajo bien hecho, afuera hay mil paralizados de miedo. Nosotros actuamos por irradiación. Nosotros actuamos por irradiación. Cuando hablamos de política represiva del Estado y la caracterizamos como una herramienta que va a estar presente en la mochila de cualquier gobierno que administre una sociedad dividida en clases, vemos como, aún en democracia, cada administración estatal adopta tácticas concretas para ejercer ese control social. Naturalmente hay diferentes formas de ejercerlo, dependiendo de las necesidades concretas de la etapa y de las propias características de la gestión en curso. En condiciones ideales, con bajos niveles de conflicto social, condiciones económicas favorables que permiten la satisfacción de necesidades básicas, los gobiernos democráticos prefieren apostar a la construcción de consenso. Cuando el consenso es alto, la necesidad de represión es menor. Pero cuando la ecuación se desbalancea y las necesidades fuerzan el reclamo, la zanahoria pierde efecto y hace falta usar el palo. Todo el conjunto de prácticas represivas que vemos aplicarse a diario sobre los sectores más vulnerabilizados responde a esa lógica. El hostigamiento policial o de otras fuerzas constante en las barriadas populares con su consecuencia más letal en el sistema de detenciones arbitrarias, los fusilamientos de gatillo fácil o la sistematicidad de la tortura y muerte en los lugares de detención es parte de esa política represiva dirigida al control social. Si por estar en una esquina del barrio o en una plaza me pueden identificar, requisar y detener y de esa situación pueden derivar la tortura y muerte en una comisaría o cuatro tiros por la espalda si intento huir, naturalmente me voy a quedar en mi casa y no voy a salir a juntarme ni mucho menos a protestar porque no tengo laburo o me aumentan las tarifas de los servicios o la salita de salud no tiene personal. Hay dos palabras centrales para entender cómo funciona este sistema de disciplinamiento y control social. La invisibilización hacia afuera de la clase que la padece y la naturalización hacia adentro. Los sectores sociales que se benefician con un régimen de desigualdad no registran la sangre que hay que derramar para que mantengan y gocen de esos privilegios. A lo sumo, cuando alguna gota les mancha los zapatitos blancos se indignan por un caso puntual porque accidentalmente, excepcionalmente, la víctima es alguien que registran estudiantes, jugadores de fútbol con futuro, hijos o hijas de alguien. Por otro lado, quienes son víctimas constantes del sistema reciben desde la cuna el formateo de que así son las cosas, no hay nada que podamos hacer, mejor nos mantenemos en silencio y al margen para que no nos toque. Esa selectividad de la represión que podríamos llamar preventiva porque apunta a controlar preventivamente cualquier salida colectiva hacia la transformación social es equivalente a la que vemos en el sistema penal. Aún los defensores del sistema deben admitir de vez en cuando que jueces fiscales no operan de la misma manera frente a unas y otras personas. El 90% de la población penitenciaria del país son personas de los sectores más vulnerables, inmersas en la pobreza y la falta de toda alternativa de proyección futura. En cambio, como lo vemos a diario, el sistema trata de manera muy diferente a quienes excepcionalmente escapan a esas limitaciones o a sus perros guardianes. Un ejemplo muy claro lo da el distinto criterio, los distintos parámetros que se utilizan en materia de carcelación o escarcelación en las causas penales. Cualquier delito contra la propiedad cometido por una persona pobre implica inmediata detención y prisión preventiva. Mientras que el 90% de los miembros de una fuerza de seguridad imputados por delitos gravísimos contra las personas como homicidios y torturas siguen libertad no solo durante el proceso sino muchas veces después de la condena, aún cuando se trate de graves penas y hasta de prisión perpetua. En un mundo signado por la globalización de la información a través del discurso de los medios que la hegemonizan vemos a diario cómo se imponen estas campañas de ley y orden invocando la inseguridad como base para instalar la equivalencia entre pobre, militante, activista, piquetero, disidencia y delincuente. Cobra importancia fundamental por eso el rol de la comunicación alternativa popular y comunitaria para desarmar esos discursos estigmatizantes que son los que sientan las bases para legitimar la represión. En ese universo de personas vulnerabilizadas naturalmente ocupan un lugar central femineidades y disidencias siempre percibidas desde el poder como peligros latentes porque cuestionan las heteronormas hegemónicas lo que necesariamente pone en cuestión el propio sistema en su conjunto. Capitalismo y patriarcado son dos caras de una misma moneda y comparten esas herramientas fundadas sobre la imposición del control social y el disciplinamiento. Por eso mismo porque si no cae uno no caerá el otro nuestro camino está bien señalado por quienes nos precedieron y enseñaron. Unidad organización y lucha consciente y consecuente. Yo creo que es muy difícil cuantificar el miedo porque se expresa de múltiples maneras y con una diversidad de conductas humanas de los diversos grupos sociales. A mí por ejemplo una cosa que me llama la atención en los barrios es lo desoladas y vacías que suelen estar las calles. Entonces trato de pensarlo eso en términos de preguntarme por qué. Por qué calles de barrios barrios nuestros barrios barrios comunes y corrientes barrios lo que podríamos denominar barrios de clase media baja barrios humildes barrios de trabajadores barrios de de gente que se gana el mango con mucho esfuerzo están vacíos las calles están vacías y entonces me pregunto bueno dónde están los niños dónde están dónde están las señoras haciendo las compras dónde están los hombres ellas haciendo las compras dónde están mujeres y varones volviendo del trabajo dónde los adolescentes y las chicas dónde están y creo que mayoritariamente están encerrados en sus casas temerosos y temerosas de salir y eso a la vez retroalimenta esa sensación que todas las personas tenemos de que en un lugar solitario en un lugar donde no hay otras personas tenemos miedo tenemos miedo esas ausencias de las personas de los grupos de grupitos de nenas de grupitos de varones andando solos y solas por las calles que prácticamente no vemos dan una muestra de lo que es el miedo y cómo se retroalimenta hay un hay un pedagogo italiano que se llama Francesco Tonucci que a mí me gusta citarlo cuando hablo de seguridad porque él dice una cosa que parece una idea muy sencilla pero para mí es muy luminosa él dice que una ciudad segura lo es cuando es segura para sus niños y niñas que cuando un niño y una niña puedan dar tranquilamente por la calle ir a la escuela ir a hacer alguna actividad a jugar a la pelota a juntarse con las amigas a lo que fue sin compañía de un adulto eso esa ciudad es una ciudad segura y es evidente ¿no? ahora esa práctica casi no existe es más aumentan las edades en las que madres y padres acompañan todavía a sus hijas incluso mucho más allá de tener o no experiencias personales el miedo se transmite se construye se difunde o sea se cuenta todo el tiempo este discurso de no se puede estar en la calle ¿no? porque si estás en la calle te roban te matan te violan y a partir de ahí se determinan justamente las prácticas sociales individualistas en el encierro en la casa ¿no? uno imagina a las personas aún las chicas las personas chicas jóvenes chiquitas adolescentes niñas niños mucho más mirando televisión o jugando con la computadora o interactuando de modo virtual que apropiándose del espacio público el punitivismo yo lo entiendo lo trato de definirlo de un modo bien sencillo tiene que ver con la idea de que castigar el castigo el castigo sería el mejor modo de resolver no solo los hechos que se entienden como penales digamos los delitos sino casi cualquier situación de la vida cotidiana ¿no? y que en el caso de lo que son delitos se resolverían supuestamente con cada vez más castigo más tiempo de cárcel una cárcel cada vez más cerrada pero no solo alcanza a lo que todos entendemos como un delito ¿no? robar bueno no alcanza con una pena de supongamos cuatro años hay que seguir sumando penas y no alcanza con una presión perpetua que en la práctica significaran 20 años de cárcel como era hasta el 2004 hay que extenderla casi hasta la vida entera ¿no? como ahora que son 50 años y así sucesivamente pero además y por eso me parece particularmente grave y me parece que hay que señalarlo y denunciar la práctica punitivista es abordar cualquier conflicto de la vida social con el código penal en la mano o con el castigo en la mano recientemente el caso más notable en este sentido y más grave es el de las tomas encabezadas por adolescentes recientemente en la ciudad de Buenos Aires cuya respuesta ha sido denunciar penalmente a los padres de los adolescentes y económicamente digamos con demandas de daños y perjuicios es decir claramente a una protesta a una demanda de un sector social como son los adolescentes y las adolescentes que están digamos en escuelas secundarias y que tienen todo el derecho del mundo a realizar acciones de protesta por sus reivindicaciones como cualquier ciudadano o ciudadana se le responde por un lado quitándoles digamos todo reconocimiento como sujetos políticos de un modo absurdo porque además son fíjese los adolescentes a los 16 años ya pueden votar pueden ir presos pueden disponer sobre su propio cuerpo pueden trabajar y no podrían pasar una noche en la escuela como medida de protesta ¿no? entonces en ese sentido se toma una decisión absolutamente ilegal como es perseguir penalmente a sus responsables adultos pero además para dejar marcada la cancha en el sentido de que la protesta se entiende como delito ¿no? y esto en los últimos tiempos tenemos muchos casos así ¿no? hay un corte de ruta salvo que sean los agrogarcas es identificado por algunos personajes de la vida política de estilo Bullrich Arieto y toda esa rufla como un delito ¿no? los discursos que se construyen a partir del miedo justamente tienen que ver con primero identificar al otro como un otro peligroso y esto creo que nos atraviesa a todos yo no estoy hablando de algo que no me pase a mí ¿eh? digamos esto que estoy hablando me pasa a mí digamos si voy por un lugar donde no hay nadie o entro a mi casa tarde y se acerca pasa una moto o pasa una persona que no conozco también tengo una sensación de temor o sea no estoy hablando de algo que me sea ajeno ¿no? un discurso de temor del otro sobre todo cuando ese otro esa otra son distintos pertenecen a otro sector social espacios donde esos otros no pueden llegar no pueden acceder eso se ve muy claramente en los centros de las ciudades o de las ciudades del conurbano o las ciudades de cualquier provincia de nuestro país en la ciudad autónoma de Buenos Aires hay espacios a los que determinados sectores sociales no pueden acceder porque son expulsados o por razones económicas o porque son hostigados y perseguidos ¿no? cuando un un pibito ingresa a un shopping y no y su ropa su aspecto su presencia no se condice con el tipo de público que anda por ahí inmediatamente la seguridad se le acerca eso es muy notable ¿no? y eso va construyendo guetos por un lado y espacios que son fronteras espacios que funcionan donde funcionan fronteras más que son fronteras donde funcionan fronteras físicas una autopista una avenida un puente un río o humanas y entonces son las fuerzas de seguridad plantadas en los ingresos de determinados espacios y muchas veces justamente son las fuerzas de seguridad cuya función precisamente es cuidar las fronteras pero no las fronteras de un barrio sino las fronteras del país y están ahí las tendarmerías la prefectura pidiendo documentos haciendo preguntando cosas y vos para que venís acá como si hubiera que tener una razón para pasear por un shopping otra vez siempre decimos lo mismo a mí no me van a preguntar eso a una señora de casa media no se lo van a preguntar a alguien que parezca que va a comprar no se lo van a preguntar aunque no compre nada yo me puedo pasar cinco horas recorriendo un shopping y ningún guardia de seguridad se va a acercar bueno antes yo hablaba de cómo el espacio público vacío nos provoca temor y por supuesto los grupos que particularmente que tienen alguna situación que pueda tornarlos como grupos más vulnerables esa situación de desamparo y de temor se hace más pronunciada ¿no? entonces en este sentido creo que claramente la feminidad y las disidencias porque además ahí no solamente está el temor al hecho digamos físico al ataque sino también que están los elementos vinculados a la discriminación al hostigamiento a la presencia policial en algunos casos como parte del aparato de hostigamiento entonces yo yo creo que el espacio público es hostil se nos transforma en hostil y creo que esa es la batalla que hay que dar ¿no? la batalla es como decía antes con respecto a las niñas ¿no? un espacio público que sea seguro para las niñas bueno aquí podríamos decir un espacio público que sea seguro para las feminidades para las disidencias es un espacio público para todas las personas porque si es seguro para aquellas personas o para aquellos integrantes de determinados grupos que sufren fundamentalmente o que sufren más las vulneraciones a sus derechos va a ser seguro para el conjunto de nuestro pueblo y yo creo que esa es la batalla ¿no? por ahí parece utópico pero creo que esa es la batalla más que pensar en llenar la calle de policías de cámaras de patrulleros que más que garantizar nuestra seguridad la ponen en riesgo la calle tiene que estar llena de nosotros del pueblo de la gente ¿no? por supuesto que eso puede ser utópico pensado en este tipo de sociedad pero creo que la batalla es esa ¿no? hacer apropiarse de los espacios ¿no? de verdad y para eso también hay que dar una batalla por la belleza por la por la comodidad por el aprovechamiento de los lugares ¿no? quiero decir los lugares tienen que ser disfrutables los espacios públicos tienen que ser bellos tienen que ser luminosos tienen que ser accesibles tienen que ser seguros ¿no? este tiene que ser tiene que estar en todos los barrios no 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 puede en los barrios uno se encuentra con que hay una plaza cada no sé a 20 cuadras ¿no? tiene que haber espacios donde la gente pueda disfrutar y perder el miedo a encontrarse con otras personas por fuera de los espacios cerrados ¿no? Gracias por ver el video.